Yo quisiera tener a alguien cerca aquí Yo no quiero vestir sedas de soltera Santos de madera, eso no es para mí Y si muero de vieja sin tener pareja Dime quién llorará una solterona Llantos de verdad en su funeral Me quedaré soltera Aunque yo no quiera ¿Con quién casaré? Si mi cuerpo está viejo No miente el espejo cuando me mire Dicen que es mejor ser monja Que estar así ¿Cómo lo estoy yo? Con mi perro viejo Mi loro que llora Mi gato tuerto Soy como un verso suelto Sin rimas, sin par Soy un alma en tela Contando lunas Apenas me quedan Y para contar Me quedaré soltera Aunque yo no quiera ¿Con quién casaré? Si mi cuerpo está viejo No miente el espejo No miente el espejo No miente el espejo Cuando me mire Me quedaré soltera Ni orejo No miente el espejo No miente el espejo Gracias por ver el video